Le compré a la soledad un beso de aquellos que dejaste aquí largados Y aún no lo comparto con mis labios, porque tu olvido nos ha marchitado Ha sido lo único que tú dejaste aquí en mi corazón Y tuve el miedo que el tiempo llegara a alquilarnos Por eso ahora lo he escondido adentro de mi pecho Para que no pierda las fuerzas mi cuerpo deshecho Siento que estoy atrapado entre la vida y la muerte Mi mundo ya no ha girado desde que tú te has marchado Siento que estoy atrapado en esta historia olvidada Que no se ha terminado y solo me hace más daño He comprado hoy tu beso para ver si con el tiempo me devuelve Me devuelve el aliento